Madre me hiciste y no supiste Las formas de afrontar lo que me hace mal Madre hay un grito, madre hay un ángel Que llene el cielo, descansa en paz Madre me hiciste, madre no diste Formas de manejar lo que me hace mal Madre me hiciste, madre no diste Formas de manejar lo que me hace mal Madre hay un grito, madre hay un ángel Que llene el cielo, descansa en paz Hay que desesperar un viejo, un Dios que los rescate Sienten peras que guardan su luz Y otros solo lloran buscando sus palabras Y su respuesta causa más temor Dios, ¿a dónde esté ese ángel que me puede ayudar? Mientras sufre en esta clase, esta vida no da más Atrapado entre mis sueños, sin saber dónde escapar Su visita me despierta, sé que me va a rescatar Dice, dame tu mano, yo te vengo a acompañar La princesa de tu cuerpo aprenderás a manejar Usaremos el instinto y la magia explotará Te dirán que eso es pecado, yo te juro no es verdad Es la puta vida Vivir, sufrir, sus manos nada más Es sufrir, sí Es la puta vida Que no te bancas más Por las noches no descanso Dando vueltas sin dormir Mi maestra frente al piano Y sus tetas frente a mí Que se mezclan con las notas Que no puedo ni tocar Esas tetas, ay por Dios, yo las quiero tocar Es la puta vida Todo sigue igual Todo sigue igual Esta puta vida Pienso que se va No es lo que queremos No por Dios A la frita que no mamás ya fue Esta mierda no me escaparé Te destruirá, ya no logrará Sabes que no te encontrará Da, 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 da Blablabla, Blablabla, Blablabla. Blablabla, Blablabla, Blablabla. Blablabla, Blablabla. ¡Gobie los más! Fabuloso. Una cosa... Me quedé sin habla, chicos. Fabuloso. La energía de ustedes me llegó a mí. Es impresionante. Fabuloso. Agradecemos a Cris Morena, que es la autora de todo, y la directora, Cris Morena. ¡Fabuloso, chicos! Son unos genes tan agotados, no pueden decir una palabra. Ya sé que no pueden hablar. Yo entiendo todo. Gracias por haber venido. Es un honor que hayan estado acá. Y yo les digo hasta el domingo que viene a las 9 y media de la noche. Si Dios quiere. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!